...vellecidas y varios heridos, incluida una niña de cuatro años, es el saldo que deja un nuevo tiroteo en Estados Unidos. El hecho fue registrado este sábado en Times Square, donde se realizaron varios disparos a raíz de una discusión entre un grupo de cuatro hombres. Uno de los involucrados sacó un arma y disparó a los transeúntes que se encontraban en la zona. Oficiales llegaron inmediatamente al lugar y realizaron una llamada de emergencia por balacera. La escena ya se encuentra bloqueada y resguardada por los agentes. Según los medios locales, las dos mujeres heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos luego de sufrir disparos en la pierna. La niña de cuatro años también recibió un disparo en la pierna y se espera que sea operada. ¿A cuántos niños hay que disparar antes de que tomemos esto en serio? ¿Cuántos niños más necesitamos que nos disparen antes de darnos cuenta de que las malas políticas tienen consecuencias? Las cámaras de seguridad lograron registrar el rostro de sospechoso, quien logró huir del lugar. Asimismo, las autoridades se vieron obligadas a cerrar la turística plaza mientras el suceso continúa siendo investigado. ¡Gracias!